Yo, Black Killer, yo mismo y es, yo soy el nuevo dios, el trap, el artista legendario, el nuevo asesino, esto un trap freestyle, para de tus paras. Yo, soy la para de tus paras, para de tus paras, lo dejo en show como el corona, birru, te rompo los ojos como el polvo de Sahara. Yo, soy la para de tus paras, para de tus paras, lo dejo en show como el corona, birru, te rompo los ojos como el polvo de Sahara. Yo, soy la para, si me bajo los pantalones, tus evas te pones más rápida que la nalga de amara. Quiero ser mi para, pero tan falta de cuchara, y sé que la cuarentena la eva no la deseara. Yo eres un gallo, te va más rápido que una bala cuando se dispara. Por más que hable, sigo siendo la para de tus paras, quiero volar para todos los países, quiero tener una empresa de bienes raíces. Estoy el polvo que entra por su nariz, que no me pueden dejar de consumir. Yeah, con solo escucharme lo tengo un mal vivir, que lo estoy maltratando. ¿A quién le van a dar la querella? ¿A quién le van a decir? Ustedes criticando y yo buscando un mejor porvenir para mí. Mi familia, mi abuela me dio que siempre voy a ser criticado por ratas de alcantarilla. Yo, la querella, yo mismo, oye, yo estoy demostrando por qué yo soy el nuevo dios del trap. El artista legendario, el negro asesino, porque en este trap de freestyle yo puedo asesinar. Oye, aquí, leeeen. Solo le queda mirarme, tío, sé que con lirical lo tengo jodío. Lo estoy matando como pollitos en frío. Me voy a burlar cuando digan frío. Lo tengo bloqueado, matado, bloqueado, agarrado, atarrado, choteado. En esto de freestyle con ustedes, yo he abusado como pecado. Yo me lo he comido ustedes, entonces un mal nació. Mientras yo vivo, bendecido, siempre odio. Yeah. Black Killer. Yo mismo, yeah. No le aguardo mucha luz, porque después se le quema la casa con tu isócalo. Irio, el niño grande de lila. El cachúo Phillip. Belly son pana full. Yo soy Black Killer, el negro asesino. La Real Peque Killer. Ja. Esos son la gente mía. Que apoyan freestyles. Freestyle manía. Yo. Killer. Black Killer. Yo mismo. Yeah. Goodbye.